Hola, bienvenidos a Tribuna en 3 minutos, el espacio donde solo 180 segundos le traemos la información más relevante de Los Cabos y Baja California Sur. Hoy jueves 6 de febrero de 2014, vamos directamente con la información. Luego de más de cuatro meses de haber sido colocados sin el consenso social, lo que generó desde el principio el rechazo generalizado de la comunidad cabeña, esta misma semana comenzarán a retirarse los reductores de velocidad de botón o tortuguitas que el centro SCT de Baja California Sur colocó en el corredor turístico Cabo San Lucas-San José del Cabo. Ayer una cuadrilla de trabajadores realizaron las primeras pruebas para medir la resistencia del activo con el que fueron pegados los reductores. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el aseguramiento de tres vehículos y tres armas de fuego empleados por los dos comandos armados que en la víspera asaltaron con violencia dos joyerías de la empresa Diamond International en Cabo San Lucas. Además dio a conocer que una de las camionetas, los zampones, dejaron una mochila con aproximadamente el 90% del botín. Por otra parte, trascendió que las autoridades ya cuentan con los videos de seguridad de ambas tiendas, los cuales son analizados por peritos criminólogos. Tras la denuncia penal que Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional Morena presentarán ante la PGR contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por traición a la patria. En los cabos, dirigentes y militantes de Morena realizaron una manifestación en la Glorieta de Fonatur en San José del Cabo, donde informaron a la ciudadanía de esta situación. En reunión con el personal basificado de la Unidad Médica del Centro de Salud de Cabo San Lucas, el secretario de Salud del Estado, Virgilio Jiménez, nombró de manera interina a Roberto Serrano como director de dicho centro médico, luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Salud no permitió que Isidro Valenzuela, quien sustituiría a su vez al director Juan Carlos Costich, tomar el cargo por considerar que no cumple con el perfil. Además, la dirigente del Sindicato en el Estado señaló que también están solicitando el cambio del director de Hospital General de Cabo San Lucas, Alejandro Ábalos. La zona turística de Cabo San Lucas contará finalmente con siete hidrantes para atender contingencias por incendios en la ciudad, los cuales se colocarán junto con las obras de pavimentación de la calle Hidalgo. Dio a conocer el coordinador de obras de pavimentación del gobierno del Estado en Cabo San Lucas, Roberto Lagunes. Por su parte, el comandante de bomberos, Juan Carvajal, celebró la noticia al señalar que era de gran preocupación esa infraestructura por la gran cantidad de tanques de gas en la zona por los restaurantes. La presidenta del sistema DIF estatal, Marilena Hernández de Covarrubias, hizo entrega de 270 mil pesos para 25 becas del Servicio Social y Comunitario de Valor Sudcaliforniano, a igual número de jóvenes, señalando que impulsar la participación activa y propositiva en las acciones gubernamentales encaminadas a alcanzar el óptimo desarrollo social de Sudcalifornia es un tema prioritario para la actual administración estatal que reconoce el poder de los jóvenes poseen para transformar a México. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado y recuerde, para más detalles de esta y otra información la puede usted encontrar en nuestro diario Tribuna de los Cabos. Que tenga usted un excelente día. Gracias. 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 Gracias.